Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo video. Es muy interesante el video que vamos a hacer hoy porque vamos a analizar cuánto consumen de energía eléctrica los productos, todas las cosas eléctricas que vos tenés en tu casa. Bien, hace un tiempo tenía algún problema con la luz, me venía cualquier tipo de consumo, pero con cualquier tipo de consumo me refiero a cualquier cosa. Entonces en un momento empecé a dudar, che, estoy consumiendo yo mucho o están dando mal el medidor de la casa de afuera. Entonces agarré, me compré este equipito que te lo voy a mostrar. Hoy vamos a movernos un poco. Me compré este equipito que ahora lo estoy mostrando acá. Ese equipo te muestra en tiempo real cuánto estás consumiendo de luz en tu casa, en este momento, ahora mismo. Se lo coloca en los cables que entran de la casa, va como un rondito así que va alrededor de uno de los cables y con eso ya te mide cuánto consumo de luz tenés. Arriba a la izquierda nos dice cuánto voltaje está entrando la casa. A la derecha arriba te dice los amperes que estás consumiendo, se actualiza segundo a segundo, así que en tiempo real vas a ir viendo qué estás consumiendo en tu hogar. Abajo a la izquierda tenés los watts y abajo a la derecha te dice el consumo de kilowatts que vas consumiendo. Entonces vos, por ejemplo, tomás, lo conectas a principio de mes y vas viendo cuánto vas consumiendo de kilowatts por mes. O sea, la factura que vos te llega de luz es por kilowatts. Entonces ahí vos podés comparar también si lo que te llega está bien con lo que vos tenés acá adentro. A mí me gustó mucho tener un apartito de esto. Pero bueno, vamos a ver. Bien, en este momento tengo todo apagado en la casa. Solamente está prendido el modem de internet y no sé si alguna otra cosita más, pero chiquitita. Lo grande está todo apagado y tenemos un consumo de 0,50 amperes. Esto es muy bajo, quiero decirles. Ahora lo van a ver comparando con otras cosas, van a ver que empieza a subir todo mucho más. Pero vamos a probar un equipo normal, algo común. Vamos a encender el televisor. Bien, esta tele no estaba desenchufada, estaba prendida. Después van a ver que sí consume un poquito de luz cuando está enchufada, por más que no esté prendida. Es muy chiquito, pero cuando lo desenchufo, es más, vamos a probarlo ahora. Bien, estábamos en 0,50 amperes y cuando desenchufé la tele pasamos a 0,49. Nada, pero algo es. Bien, vamos a prenderle, vamos a ver cuánto consume una tele como esta. Esta es de 24 pulgadas, un Samsung chiquito de 24 pulgadas. Ahí lo estamos prendiendo y en este momento fíjense que pasamos de 0,50 a 0,60 amperes. Es más, 0,69, estamos consumiendo casi 0,20 amperes solamente con esta tele chiquita. ¿Qué pasa con una tele más grande? Vamos a la otra habitación que tenemos una tele de 40 pulgadas de Smart TV. Vamos a ver. Aquí tenemos la tele, esta está apagada. Estamos en un consumo de 0,50. Apagué la de la otra habitación y vamos a ver cuánto sube con esta encendida. Vamos a encender la tele. A ver qué pasa con el consumo. ¡Wopa, wopa! Bueno, como podrán ver con esta tele de 40 pulgadas, Smart TV, consume mucho más que la otra tele chiquita. Pasamos a un amper de consumo. Es interesante, consume bastante más. Igual no es tanto todavía. Ahora vamos a ver con otros productos de la casa que consumen mucho más. Apagamos esta y vamos a otra cosa. Vamos a hacer esto que a mí me llama mucho la atención el consumo que tiene esto, que es una pava eléctrica. Que uno generalmente dice, no debe consumir mucho. Vamos a probar cuánto consume una pava eléctrica. Acá, 3, 2, 1, estamos en 0,60. Ah, pará. Ahora sí, 3, 2, 1, vamos. Miren. Nos fuimos a 9,40 amperes. De 0,50 nos fuimos a 9,40 amperes con la pava eléctrica. Acá tienen un consumo interesante, interesante. Si bien esto se enciende un ratito y se apaga, pero, para que lo vayan teniendo en cuenta que acá empieza a haber consumo. ¿La apagamos? Vamos a encender esto, que es la heladera, que es como lo que siempre está encendido, siempre está en todos lados, así que vamos a encenderla, que la apagué para este video. Bien, fíjense que con la heladera, cuando la encendí, pasamos a 1,45. Más o menos de consumo de electricidad. Generalmente ese es el promedio que tengo siempre, todo el día en la casa. Es como 1,20, 1,40, 1,50. Más o menos es el promedio que está siempre encendido. Bien, ya que estamos en la cocina, vamos a probar el microondas. Consume mucho, me va a matar de luz el microondas o no pasa nada. Vamos a ver, en este momento estamos en 1,65. Vamos a calentar estas chipitas que quedaron acá para probar el video, nada más. Empezamos. Y fíjense que nos fuimos a 8,9 amperes. Interesante a tener en cuenta. El microondas consume interesante. Vamos a ver más cosas y a ver cuánto consume cada una de ellas. ¿Cuánto consume un termotanque eléctrico? Este es de 1,400 watts de 53 litros. Vamos a ver qué pasa con este termotanque encendido. ¿Consume mucho? ¿No consumen mucho los termotanques? Vamos a verlo. ¡Pero pará! Antes de verlo, si no te suscribiste al canal, suscríbete. ¿Qué haces mirando estos videos si no estás suscrito? Por favor, suscríbete y dale like al video y obviamente activá la campanita para que te avise con nuevos videos y te vayas informando de todas estas cosas que son importantísimas. Vamos a prender el termotanque en 3, 2... Fíjense que la heladera ya la voy a dejar encendida. No la voy a prender y a pagar todo el tiempo. Así que nuestro piso ahora es 1,49. Vas a ser el piso desde donde vamos a empezar a subirlo. Ténganlo en cuenta. Prendemos el termotanque en 3, 2, 1... Fíjense que nos fuimos también a 7,8 amperes aproximadamente. El termotanque consume. Y sobre todo, yo creo que este es uno de los grandes problemas que yo tenía en esta casa cuando les dije que tengo un problema con la luz. Porque este termotanque está como medio complicado ya. Y por lo que veo, calienta mucho. O sea, está mucho tiempo calentando. No calienta y apaga rápido. Sino que está muchas horas quizás encendido, calentando, calentando. Y entonces, cuando te das cuenta, el consumo va y va y va. Es menos que un apaga eléctrica. Está bien. Pero si lo tenés 3 horas, 4, 7, 8, 10 en el día encendido, tenés un número súper importante de consumo ahí. Bien, lo apagamos y vamos a otra cosa. Otra cosa súper importante y que me parece que todo el mundo utiliza y le interesa ver es el aire acondicionado. Vamos a ver cuánto consume un aire acondicionado. Pero pará, antes que eso, voy a prender la luz de acá, de la habitación donde estoy. Vamos a ver cuánto aumenta el consumo de luz con una luz. Fíjense que el cambio no fue mucho. La verdad que los foquitos de luz no gastan mucho. Pero en este momento lo que voy a hacer es prender todas las luces de la casa, ¿ok? Así que vamos a ver bien cuánto me consume todas las luces de la casa. Todas las luces del estudio. En el baño también vamos a prender la luz. En la habitación de la tele grande había quedado encendido. Prendemos la de acá, la del comedor. En este momento tengo todas las luces de la casa encendidas. Fíjense que tengo todos LED, todos bajo consumo. Así que nada, las luces no consumen nada prácticamente. Bien, vamos a los aire acondicionados. Acá tenemos un aire acondicionado que está hecha... Una parte del aire viene a esta habitación, que es la habitación de mi hijo. Y otra parte va por ese tubo hacia dentro del estudio. Vamos a descender este aire acondicionado. Vamos a prenderlo en aire acondicionado. Como que enfríe, que enfríe. Vamos a ver cuánto consume. Lo ponemos en cool y en 24. Bien, estamos más o menos en los 5 amperes. Esto es más o menos el promedio del aire acondicionado cuando está encendido, cuando está trabajando. Cuando está tirando aire fresco, es más o menos el grado de consumo que tiene. Algo que a mí me llamó mucho la atención es que el aire acondicionado, cuando está en modo ventilador... Vamos a poner en ventilador nada más. Que se apaga el aire acondicionado, el frío, y empieza a tirar ventilador. El consumo baja, pero drásticamente. Estamos en 1.60 aproximadamente. Fíjense que es como si estuviese apagado el aire, pero está encendido. Está en ventilador. Después de que compré ese aparatito, empecé a usarlo mucho así porque hay veces que no hace frío. Y yo trataba de no prender el aire para no gastar, porque con este tema de consumo que yo le decía que tengo, que me llega mucho de consumo. Pensé que, qué sé yo, el aire acondicionado gastaba mucho. Me di cuenta que no gasta nada. No gasta nada cuando está prendido en ventilador. Dato importante para que lo puedan empezar a utilizar ustedes también. Algo que yo tuve que desechar de mi vida es esta cosa, que es un caloventor. Esto yo lo había comprado cuando nos mudamos para esta casa y no teníamos el aire instalado, no teníamos nada. Usamos mucho la estufa y usamos mucho esto, el caloventor. Yo creo que el gran problema que tuvimos con el consumo de luz arrancó con esto. Fíjese, lo tengo en ventilador y ya está encendido en modo ventilador. 0,10 amperes por el ventilador nada más. Ahora, voy a prender para que tire aire caliente. ¿Sabes qué? Ni sé si funciona esto porque no lo estoy usando nunca. Y lo vamos a poner al palo. Ahí está tirando aire caliente. A ver, 9, 10 amigos y amigas. Lo voy a apagar porque realmente lo tengo mucho tiempo tirado y una vez lo desarmé y no estoy seguro si funciona bien. ¿Se dieron cuenta lo mucho que subió el consumo con esto? Y yo, como no tenía nada, lo usé mucho tiempo esto. Y el consumo de luz me vino, pero no les miento, me vino una bestialidad. O sea, bestialidad pero mucho. Tipo lo que yo usaba en otro departamento multiplicado por 6, una cosa así. Lo usamos mucho, nos mató. Así que, esta cosita, amigos, elimínenla de sus vidas. Si pueden, si pueden, no la usen. Siguiente producto. Un secador de pelo. ¿Cuánto consume? Vamos a enchufarlo y vamos a verlo. Vamos a ver. Tranqui, eh. Estamos en 3 amperes. Si se dan cuenta, no es tanto y está tirando algo caliente. Vamos a darle al palo. Fíjense que nos fuimos a los 8 amperes. Pero todavía le podemos dar más calor. Ahí está al palo. 9, 39 amperes. Utilizando el secador de pelo. Así que, cuidado con el secador de pelo. Que consume. Un producto más que puede ser. Acá tengo un aire acondicionado portátil. ¿Esto será que consume más? ¿Consume menos? ¿Consume igual que el otro? El split. Vamos a ver. En este momento está en ventilador. También. Vamos a ver si consume más. O está bien así. Nos fuimos a 2,23 amperes. Fíjense que subió un poco. Me parece que un poquito más que el split. Pero no tanto. Todavía no estamos en un consumo elevadísimo. Vamos a poner aire acondicionado. Y que empiece a enfriar. Y a ver ahí qué pasa. Ahí está. Ahí está. Voy a arrancar. Vamos a ver cuánto consume. 4,18 amperes. Bien. 4,34. Terminó el consumo. Lo vamos a pagar. Me sorprendí. Este gasta un poquito menos que el aire de allá. Me sorprendí. Pensé que iba a ser al revés. El aire de allá es de 2,700 frigorías. Para que lo tengan en cuenta. Para sacar cálculos. Una última cosa que vamos a calcular. Es un hornito eléctrico. ¿Cuánto consume un horno eléctrico? Vamos a ver. Estamos con el hornito eléctrico. Vamos a probar a ver qué caliente. De los dos lugares. Temperatura la vamos a poner al palo. Y nos sentimos. A ver. Nos fuimos a 7 y algo amperes. Fíjense que es un número. Es un número. Si esto lo usan mucho. Si no usan cocina a gas. Usan mucho hornito eléctrico. Esto consume. Sí. Esto consume. Quiero que sepan que después de la prueba del aire acondicionado. Del Dakal Split. Me quedó prendido el Split en ventilador. O sea. Que por eso quedamos con ese pico de 1,60. ¿Ok? Vamos a hacer la última prueba. Vamos a poner a cargar una tablet. En este momento es un iPad. Vamos a ver si consume mucho más. O no pasa nada. Bueno. Nos fuimos a 1,67 más o menos. Vos decís. Bueno. No es mucho. No es mucho. Pero si tenés dos iPads. Más dos iPhones. Más no sé qué cargar. Todas esas cositas chiquitas. Van sumando un poquito. Y te puede hacer un gran número. ¿Qué podemos deducir de todo esto? La computadora estuvo todo el momento enchufado. Y como se fijan. El consumo era 0,60. No gasta mucho una computadora. Quizás en el momento que carga la batería. Si gasta un poco más. Ahora está 100% cargada. Así que no lo puedo probar. Tampoco las luces LED. Todas esas cositas no consumen mucho. De hecho. Estas luces. Vamos a probar cuánto gastan. Estas adquisiciones que hice hace poquito. Bueno. Como verán. Estas luces LED tampoco gastan nada. Estamos en 1,57. 1,58. Nada. Nada. Nada de nada. Así que. Los grandes consumos que yo vi. Y que estuve mirando mucho. Uno es el termotanque. Uno ve que. La pava eléctrica consume más. Está bien. Pero el termotanque puede estar mucho tiempo prendido. Yo me di cuenta que en mi caso. El termotanque estaba mucho. Tiempo encendido. No prendido. Sino calentando. Entonces me gastaba mucho. Mucha luz. Otra cosa. Los aire acondicionados. Gastan. Sí. Sobre todo si tenés un aire que no está. 100% no tiene gas. O alguna cosa rara. Que no enfría mucho. Eso significa que el aire va a estar todo el tiempo encendido. Tratando de enfriar. Tratando de enfriar. Y todo el tiempo trabajando a full a full. Y vas a gastar el consumo máximo todo el tiempo por muchas horas. Entonces si vos tenés un aire bien preparado. La habitación es bien cerrada. Cuando enfría. Gasta. Gasta bastante. Pero una vez que llegas a la temperatura es corta. Y queda en modo ventilador. Y ahí es lo que vimos. Que no gasta nada. Prácticamente nada. Bueno. Espero que les haya gustado este video. A mí tener ese aparatito. Me sirvió muchísimo. Me abrió la cabeza. Está buenísimo. Les voy a dejar el link abajo. Por si quieren comprarlo. Ahí hay un link de Amazon. También se acusica acá en Argentina en Mercado Libre. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Compártanselo a sus familiares. Que creo que es un video muy interesante. Como apagué todo. Tengo calor. Pero creo que es un video muy interesante. Y que todos deberían verlo. Porque te abre un poco la cabeza. En qué estás gastando mucho. Cómo puedes ahorrar un poco más. Nada. Así que nada. Espero que les haya gustado este video. Les mando un abrazo grande. No olviden de seguirme en Instagram. Viajero Poco Frecuente. No se olviden de ver los podcasts en YouTube. También en Spotify, Apple Podcast. En Google Podcast. En todos lados. Estamos ahí. No olviden suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que les lleguen notificaciones. De cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.